¡Cumplenlo! 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 Bailando en paz en fina que no se ve Depende de todo el que comenzar Depende de todo el que comenzar Depende de todo el que pasa Depende de todo el que hace tanto Depende de la mano que no lo soy yo No me conociste nunca, te veo más Estaba la madre que te enamoró No quisiera estar en tu lugar Porque el perro solo fue cuando te ven ¡Venme tú! ¡Venme tú! ¡Venme tú! ¡Cumplenlo! ¡Venme tú! No me quiero hacer sufrir Dejar por la vida y dejarlo así ¡Venme tú! ¡Venme tú! ¡Venme tú! ¡Cumplenlo! ¡Venme tú! No me quiero hacer sufrir Dejar por la vida y dejarlo así ¡Venme tú! ¡Venme tú! ¡Vamos! ¡Venme tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!